En otras palabras, es una manager que todavía está en el instituto. Esto es lo mismo que sonó en la televisión. Ah, eso tiene, suena bien, ¿verdad? Veamos si podemos entrevistarla. Discúlpame. ¡Cállate! Eh, Yukiko-san, ¿te importa si te pregunto algo? ¿Es cierto que esa reportera estaba alojada en la posada de tu familia? ¡Cállate, cállate! Algún día, sin embargo, eso... Aparte, wow, te ves súper atractiva en un kimono. Tienes que tener muchos visitantes masculinos. ¡Dejarme en paz! Estoy harta de ello. No sé lo que está pasando con todas esas voces, pero siento que nos estamos acercando. ¡Aguanta ahí! Sí, 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 mi vida está baja, lo sé. Yosuke, cura, me anda, para que se calle el acto, sopa, así esté. Solo cuesta tres curar, pero ahora tengo uno de SP con cada uno de los dos. Pero el cofre me lo pienso llevar. Thunderpink, ¿esto es más daño o menos daño con rayo? Porque eso me interesa. Reduce el daño. Eso le interesa a Yosuke. Que le afecta el rayo por defecto. Vamos a ver. ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgarme aquí? Porque sé cuántos pisos tiene esta mazmorra. Y no me queda mucho. Pero es que al jefe, tal y como estoy... Las voy a pasar putas. Pero... Putas... Putas. Pero... Yolo... Aguantaré hasta donde pueda, honestamente. Vamos a lo loco. Me gustaría no tener que beberme estas bebidas, pero... Voy a tener que invitarle una ronda a Yosuke. Y mantenerlo para curar solamente. Y... Una más y te has hinchado, ¿eh? Y ya. Me he gastado todas las bebidas y me he gastado... ¡Esperate! Esto daba HP. Me cago en todo. Tengo un Snoop Soul. Y esto es lo que me va a salvar el culo. Yosuke y Chie se quedan sin más SP. Tengo que gastar poco SP con ellos, pero generalmente gasto poco SP con ellos. Y yo me voy a tirar esto ya. Si es que... ¿Cuánto SP tengo? Me lo tiraré cuando tenga menos SP. Cuando me vuelva a quedar sin. Pero tengo uno de 50 de SP. Eso me va a salvar el culo. Y tú tienes la culpa. No debería enfrentarme a mucha gente ya a partir de ahora. Lo malo es que hay enemigos que todavía no he visto. ¡Eso es un fuerte enemigo! ¡No se ha aumentado la evasión! Creo que te afecta el fuego. Y creo que no te afecta ni el hielo ni el fuego por los colores que tienes. Así que... Diano, Diano, Garu. Casi. Tal vez Cío, pero... Tal vez Cío. Creo que no les afecta nada. Putas básculas, nunca los abré. Magical Magus está reuniendo poder. Te afectará el ataque físico. Hielo no. Bufu, a la de Bufu no importa, pero poca vida. Cuerpo a la de Bufu no importa. Cuerpo a la de Bufu no importa. Cío, venga, esta es la buena. Cío, venga, esta es la buena. No. No le afecta nada. ¡Au! 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 ¿Qué te he tirado? Solamente hielo y físico. Voy a atacar físicamente a la báscula. ¡Ese hijo de puta! Están mejor muertos que vivos. La prioridad va a ser matarlos. Me temo que no te voy a poder revivir ahora. No le afecta al fuego. Eso es malo. ¡Ese hijo de puta! Me he enfurecido. Enfurecido quiere decir que ataco cuerpo a cuerpo automáticamente. Podría revivir a Josuke, pero ¿quién es el siguiente en atacar? La báscula. La báscula tiene que morir. ¡Puta evasión! Es el principio del piso, ¿verdad? O sea, que no hemos perdido mucho. Pero también, puñeteros. La evasión. Y todo eso me ha jodido. Vamos a volver a empezar desde este piso. Bueno, apenas he recorrido nada y creo que el piso ha cambiado. Y no me he curado y no hemos hecho nada. Y tendré que volver a gastar todos los objetos otra vez. Pero volveré a intentarlo. Second might... A ti te tiré una de 5. Joder. Y una de 10. Y... Jodería que me faltan... Ah, aquí están. Y esto para mí. Y el Snusol me lo guardo para luego. Estúpidos fallos. Vale, venga. Esta es la buena. Esta es, sin lugar a dudas, la buena. Ah, soy uno de estos. Fuego no te afecta. Eso ya lo sé. Aunque no me lo vaya a mostrar el análisis. Resiste a esto. Te afecta a Fiyo, tío. Algo te afectará. No especialmente. Sé que el buffo no le afecta especialmente. Así que físico con Chie. Au. ¿Te he tirado, Garu? Sí. Agi no te afecta. Pues físico. Venga, me cojones. Esquiva una. Ojo, cuidado. Eso es bueno. El nivel más me da un ataque nuevo. Bien. Tesoro. Siempre tengo dos llaves. Traje de combate. Ya sé por qué me quitan tanta vida. Soy un tonto sin armaduras. Mi traje de combate suena a armadura para tías. No sé por qué. He acertado. La evasión la reducen. Pero, ea. Al buco de defensa tampoco molestará, supongo. Me he quitado muchísima vida porque no tengo nada más que una camiseta de armadura. Pero también es que te pueden dar armaduras en las... En los cofres y no me han dado ninguna. Salvo ahora. Putos reyes. Tengo que hacer Sio y que me salga el crítico de foya contra el pequeñín. Buen trabajo, Yusuke. Eh, a eso no le importa. Se levanta y además puede atacar, lo cual hace inútil la mecánica de tirar a la gente. ¿Se morirá o tendré que gastar otro ataque en atacarle? Bien. Ah, cuerpo a cuerpo. Y si se muere, pues bien. Y si no, pues nada. Creo que me hace la pena utilizar fuego. Podría matar a este a lo mejor. Pero está costándome esto. Nadie va a hacer ningún crítico nunca. Nadie. Va a escapar el puñetero rey y no quiero que escape. Buen chiquillo. ¡Otra invocación! Vaya, no pensaba yo que... Lo bueno es que podemos matar al rey sin duda. Que es el que más me joder. Salvo que hagáis eso, por supuesto. Me caguen. ¿Por qué no te mueres? Muérete ya. Gracias. A por él. Bien. Un sufle. Dame recuperarme vida y SP que estoy atasándome todos estos insufles. Cojones. No hay. Puedo mejorar la fuerza de la persona, lo cual no es malo, pero me gustaría ver si pudiera hacer todo el enlace y no voy a poder. Así que... Fuerza en uno no es una gran diferencia, persona. Porque tendré que fusionar. ¡Anda, el moco! Ha vuelto. Menos mal. Y algo dentro mío ha cambiado. El moñigote ha subido nivel. Resistir fuego es bueno. Es bueno. Y tengo rotura de fuego, lo cual va a ser bueno también. Bien. La gente que no es débil al fuego puede hacer que sea débil al fuego. Ojalá te pudiera matar, pero es que ahora no puedo. Honestamente no puedo. Me queda una última llave nuevo por no utilizarla. Esto sí que es lo que yo quería. Un voto de fuego. Y esto es más fuego. 10% más de daño con electricidad. Y soy el único tonto con electricidad. Así que bien. Tengo menos de media vida con todo el mundo. Mira, se ha quedado esperando. No, veste. No, si no me voy a enfrentar a ti. No me voy a enfrentar a ti ni de coña. Tal vez como esté no puedo. Me voy a tener que ir. Puede que las escaleras estén aquí, pero el jefe... La escalera es justo aquí. Qué bien. No ha llegado mi príncipe todavía. Mi querido príncipe, por favor, apresúrate y llévame. A algún sitio. Al mundo que nadie... Al mundo donde nadie me conozca. ¿Está cerca? ¿Está justo después de aquí? Sí, 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 Chie. Nos vamos. No voy a poder. Y así no gasto lo de 50 de SP, pero... ¡Mierda! Estoy muy cerca del jefe, pero no voy a poder llegar en un solo día. Ponte la chainmail que le he quitado a Chie. A Chie no le he puesto ninguna chainmail. Estéis todos borrachos. Creo recordar que no le he puesto nada a nadie. ¿Cuándo le puste la chainmail a Chie? Mira qué bien. ¿Estaba seguro de que no...? ¿Compré una chainmail yo gastando dinero? Me resulta raro. Seguro que no estaba bajo la influencia de algún psicotrópico. Pensaba que estaba seguro que no había comprado ninguna armadura. Vamos a echar un vistazo, que es lo peor que puede pasar. Acabo de empezar piso, ¿no? Espero voy a tener que irme de aquí. Una lástima. Espero voy a tener que irme de aquí. He visto una sombra. Yo he visto un cofre. ¡Yujú! Que le den. Siempre me puedo curar con objetos de curar vida. Tengo por aquí unos cuantos. Da el 30% de la vida máxima a un aliado. Vamos a seguir un poquito, un poquito, un poquito más. Sí, total. Por cierto, voy a curarme. Mierda, no tengo llave para eso. Los ojos que me dan son una mierda de todas formas, pero bueno. Quídanos un día a todos y que no se hable más. Si lo tenemos dominado. Yo creo que ya no puedo hacer... No tengo nivel para hacer esto. Pero es que hay ocho pisos solamente en la primera mazmorra. Se guarda en la principio a la mazmorra, ¿o no? Que es lo peor que puede pasar. ¿Quién quiere 50 SP? Yo y Yosuke que le den por culo. Ojalá hubiera alguna forma de recuperar un poco de SP. Porque necesito que cure, pero yo también puedo curar. Puedo dedicarme yo a curar y Yosuke a hacer bonito. ¿Cuánto cuesta un día? 3 SP. Yosuke puede curar dos veces. Maravilloso. Tengo objetos. 20 HP. Esto para Chie lo puede venir bien ahora mismo. Tomar por culo las 3. Tengo un delicioso refresco para Mua. Y ya está. ¿Qué parte de Yolo no habéis entendido? Creo que no lo habéis entendido. Este olor es... Este olor es... Tiene que ser ella. Está justo detrás de esta puerta. Abrir la puerta, por supuesto. Cojones. ¿Por qué me has tomado? ¿Por qué me has tomado? No. Fusionar personas. Primero. Casi se me olvida. Volveré. Durante el día de hoy. Escapar de la mazmorra. Pero puedo volver al piso 8. Como ya me dijo Teddy al principio. Bienvenido de vuelta, Sensei. Puedes coger las personas que has hecho fusionarlas. Bla, 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 bla. Anime. ¿Qué vamos a hacer? Volver a la entrada. Pero volveremos. Porque para ir a la sala de terciopelo. No para otra cosa. Y guardar. 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 He gastado un gojo M. Pero bueno, da igual. Bien. Fusiones. A casco porro. Y mirar a ver si puedo registrar en el compendio. Pero creo que no hace falta. Oh. Has venido. Debes venir aquí mucho, eh. ¿Qué va a ser esta vez? ¿Una persona? ¿Una carta de habilidad? No me importa. Discúlpanos, Marie. Tienes que aprender a contenerte un poco. ¿Qué se supone que significa eso? Estúpido. Cabeza cuadrada. Asquerosa. Lo que sea. Todo junto. Me disculpo sinceramente. Es demasiado rebelde para mí para que la maneje. Ni de coña. O sea, sin bromas. Te compadezco. ¿O por qué la habéis traído aquí? Y ahora hay que fusionar personas. Porque sí. Pero ahora ya no tardaremos mucho. Porque se puede hacer de forma rápida. Y no me lo puedo creer. Y necesito alguna persona con curación. O a lo mejor con subir la evasión. Subir la evasión sería bueno. Pero aún así puede que no consiga derrotar al jefe este. Por falta de nivel. Y falta de SP. Sobre todo el SP. Si pudiera hacer alguna persona con hielo estaría bien. ¿Por qué la habéis traído aquí? Hablas como si que estuviera aquí y no tuviera nada que ver contigo. Esto es solamente todo para ayudarte en tu viaje. ¿Qué quieres decir? ¿Mi viaje? En el 4 no estaba. O sea que... Eso de que tiene que ver conmigo sí o no. Pero bueno. ¿Qué quieres decir? ¡Oh! Mi viaje. No, nadie. ¿Alguien? ¿Hola? Todo el mundo le gusta la música de la sala. Terciopelo esta. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Esta habitación es inseparable de tu destino. Nada de aquí ocurre sin ningún propósito. Parece que tú y Marí ya se habíais encontrado antes de encontraros en esta habitación. Antes de conoceros en esta habitación. Encontrar... Encontrar... Encontrar a alguien que no es... De los hombres. Y comunicarse con ella. Tu destino... Te llevó a este encuentro. Alguien que no es de los hombres. O sea, que no es una persona. Quiere decir básicamente... Marí y yo estamos conectados. No es mi problema. 1, 2 y 3. Rápido. No sé cuánto trato hay en el chat. Pero espero que no haya mucho. Por eso esto se hace siempre súper cansino. Marí, ya estamos conectados. Desafortunadamente no tengo respuesta para eso tampoco si lo has dicho tú. Esta habitación es el cruce de vuestros destinos. Tú, el cliente. Y ella que no es de los hombres. Que ha... Deambulado hasta este sitio. ¿Dónde llevará este encuentro? Disculpame por decirlo, pero... Nosotros también... Estamos un poco interesados en el resultado. Puntos suspensivos. Aunque... Estaba en esta tierra antes que tú. Al final... Marí no es de los hombres. Que sí, que sí. No me has resuelto qué significa eso. Pero me estás queriendo decir que no es una persona. Igual que vosotros dos tampoco debéis ser personas. O sea, seres humanos, me refiero. En otras palabras, su entendimiento de este mundo en el cual vives es incompleto. Vaya, por Dios. Por lo tanto, te pregunto que por favor la saques de esta habitación si pudieras. Pero por supuesto, estás ocupado en el momento. Visitándonos desde el interior del mundo de la televisión. Por... Por favor... Te pido que... La lleves contigo cuando tengas tiempo. ¿Está bien, Marí? Punto suspensivo. Lo que sea. No importa. Parece que Marí está interesada en salir de este sitio. ¿Deberías hablar con ella una vez que hayas terminado en el mundo de la televisión? O sea, enlaces sociales habéis querido decir. Por supuesto. Registrar todas las cosas de registrar. Que estas dos han subido de nivel. Y tengo resistir al fuego, lo cual es una habilidad que me interesa. Y cosas por el estilo. Wow, el estilo al fuego me interesa mucho. Lo acabo de dar cuenta. La pregunta es... Fusionar personas. ¿Qué tenemos hoy en el menú? Tenemos. Personas que pueda crear, si es posible. Por nivel. ¿Qué tenemos por aquí? Mil cosas. Porque tengo... Wow, puedo hacer una fusión de nivel 25 así porque sí. Saki Mitama. No la puedo crear. Arcángel. Todavía no la puedo crear. Sylph. Tampoco. Kusith. Ah, mira el perrete. Perrete. ¿De qué tipo eras? Débil al fuego. Eso no. Caca. Senri, ¿tú qué eres? Nulo al fuego. Qué interesante porque no sé que el jefe que viene es totalmente de fuego. En absoluto. Y débil al rayo, lo cual honestamente me da igual. Tienes que fusionarte. No consigo heredar Día. Eso es malo. Porque ya tienes Día. Eso es bueno. Puedo heredar Cío. Puedo heredar los bufos. Puedo heredar resistir al fuego, lo cual para esta persona me da igual porque ya resiste al fuego por sí misma. Pero puedo crear un Thundercut. Lo cual es siempre bueno. Esta fusión es interesante. No te voy a mentir. La pregunta es, ¿puedo crearle sin tener que malgastar a Ukobach? Tal vez. Puedo heredar Cío. Lo malo es que no voy a poder heredar a Aji, ¿verdad? Tienes ya a Aji. Bien. Tener Día. Tener Patra. Patra me da igual. Toque me da igual. Me interesan sobre todo la defensa y el ataque. Tengo tres huecos, lo cual significa... Cío y los dos bufos. Esta fusión es buena. Sin lugar a dudas. Así que... Thundercuts. Y puedo elegir las habilidades que quiera. No me lo puedo yo de creer. Aumenta el ataque. Y disminuye la defensa. No. Y aumenta la defensa. De un aliado. Parece que no tienes ninguna persona... No tienes ningún social link del Empres, así que esto no va a subir de nivel. Pero bueno... Esta persona me va a venir cojonuda. Me cago en... Me cago en tu puta madre, bicho. Las fusiones pueden fallar. Y si fallan sale otra persona totalmente distinta. No te quiero, bicho. Hola, soy yo, Baryon. Te acompañaré en tu viaje. Que te den por culo, Baryon. Eres inmune al fuego porque las habilidades que heredas creo que no son las mismas. Las que he puesto yo son las mismas, pero las suyas son otras. Y tener una persona con día y con resistencia al fuego me vale. Es fuerte al fuego, pero no es nulo al fuego. Aunque eres de nivel 14, pero que te den por culo. Eso es bueno físico, me parece. Y ya que... Lo de la fusión... ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué habilidades tienes, Baryon? Porque eres de nivel 14, eres interesante, pero... ¿Hay alguna fusión que utilice a Baryon? Sí, dejadme golizmear. Esto es golpe físico. Por cierto, los golpes físicos no sé si lo he llegado a decir nunca. Ya no tienen tres categorías. Ahora solamente es una, que es golpe físico. Lo cual lo hace un poco más simple, pero no siempre es eso bueno. Tengo ataque. Tengo quitar los desbufos. Imposibilidad de silencio, no es buena. Tu puta madre. Quiero al Thundercut, no te voy a mentir. Y ahora me has jodido todas las fusiones, mamarracho. Hay un Jack Frost, pero pide nivel 16, lo cual no puedo. Así que voy a necesitar volver a coger a las dos personas que he utilizado para la fusión. Eran tres, eh. Tengo que recuperar a Izanagi. Tengo que recuperar a... ¿Cómo se llame? Y al otro. Maravilloso. He utilizado para la fusión a Pixi y a Psaras, me parece. Joder. Por cierto, tengo una skill card para ti. Para luego volver a comprarla. Y no la compraré nunca. Vamos a ver. Puedo recuperar a la gente del compendio, pero esto de gastar dinero no me conviene. Tengo 16.000 yenes, lo cual no es para tirar muchos cohetes. Pero las personas estas no deberían costar mucho. Puedo mirar quiénes son. Qué gracia que eres. Izanagi, nivel 6. Vamos a ponerlo por nivel, va a ser más fácil. Apsaras. Pixi. Lo cual son 2 y 2, 4 y medio. 7 y pico. Mil, me tengo que dejar. El Diablo de Fuego no lo utilizaba. Utilice a la otra. ¡Ea! Vamos a ir completando más fusiones porque sí. Espero que no vuelva a fallar. No, me voy a quedar con la persona que ha salido. No, ¿por qué no? Me serviría para otras fusiones en el futuro. Y apsaras. ¿Será posible? No tienes hueco para sacar a esta persona. Fusionar. Una fusión de 2. ¿Qué queremos fusionar? El ángel con... Mira, podía hacer Jaffros. Ojalá. Ovarion al final me va a venir bien porque voy a poder hacer a Jaffros a través de él. Lo cual es bueno. Porque Jaffros siempre es bueno. Porque es adorable. Porque Jaffros, maldita sea. Ahora no puedo por falta de nivel, pero podré. Eventualmente. Slime. Queremos otro... Ah, mira, puedo crear apsaras. Sí, no, ¿por qué no? Al fin y al cabo es lo que quería. ¡Ea! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Kongaru! Esto puede ser una bendición camufla. Es un elemento más. Es un elemento más que estoy haciendo que hereden la futura fusión. Así que puede no venirme súper mal esto. Siempre que la fusión no falle. Y si la fusión falla, sí que pienso volver a cargar la partida que le den por culo. No es común que fallen, pero como soy yo, pues evidentemente sí que me fallan. Y ahora sí que podemos hacer... Busquemos lo que me canso. Yomosuke, ¿tú qué eres? Débil al fuego, eh. Qué bien. Por nivel Senri. ¿Qué combinación es esta? Esta es la que no quiero. Y esta es la buena. Vale. ¿Puedo heredar Garu? Puede heredar Garu. Bien. Problema. Huecos. Tengo tres huecos. Tendría, con esta persona, tendría Aji, Garu y Tio, lo cual es bueno. Siempre bueno. Tener tres elementos a la vez para hacer puntos débiles, menos cambio, menos tontería. Menos huecos que estoy utilizando para las personas que son ilimitados. Y ahora, la pregunta es, ¿quiero aumentar el ataque o quiero aumentar la defensa? Quiero aumentar la defensa para este combate, por si acaso. Aunque aumentar el ataque siempre es bueno, pero ya tendremos oportunidad. No me la cagues. Voy a ver la animación entera esta vez que antes la he saltado. Es una falta de respeto, lo comprendo. No la cagues. Fusion. Y esta vez, definitivamente no va a fallar. Pero me viene bien tener Garucio y Aji en la misma persona. ¡Bien! Thundercats. Ahora sí. Soy Senri. Siempre permaneceré a tu lado hasta que me cambies por otra persona mejor. Buen gato. Menos mal. Y sube cosas y eso. Bien. Claro, no lo pondría. Ya, ya, ya. Pero la idea es que el protagonista me gusta tener una persona que tenga todos los elementos. Porque al fin y al cabo yo soy más rápido que mis aliados. Viene mejor que yo ataque antes. Y que sepa la debilidad del enemigo. No tener que esperarme a que venga un aliado a hacerla. Y aparte es bueno tener más de uno con la debilidad del enemigo. No solamente una persona con cada debilidad. Senri ha emergido del mar de tu espíritu y voy a guardar. Ahora sí. Podría hacer a Queen Map si tuviera niveles. Pero no tengo para hacer ninguno de estos. Me quedaré con las personas que tengo y a tomar por culo. Y debería a lo mejor el compendio por si acaso registrar las que tienen una pequeña mejora de nivel. Compendio. Demasiados menús. Ah, están registradas automáticamente después de la fusión. Vale. Guardar. Y vamos al jefe. Que es lo peor que puede pasar. que es lo peor que hay que apuntar. Bien.